A la fecha, en la República Argentina y en base a los datos brindados por los distintos efectores de salud, a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, tenemos 3.607 casos confirmados de coronavirus. 172 de ellos han sido confirmados en las últimas 24 horas. La tasa de incidencia, la cantidad de casos cada 100.000 habitantes que tenemos en Argentina es de 7,98. El 50,1% afecta a varones, el 49,9% a mujeres y el 44 son los años, edad promedio de la población afectada. La cantidad de personas fallecidas es de 179. En las últimas 24 horas, 13 son los casos que se han sumado. Seguimos monitoreando todos los indicadores. Entonces, destacamos que 1.030 personas ya se han recuperado, es más del 28%. Que 144 personas continúan en terapia intensiva y eso constituye menos del 5%. El resto de los pacientes se encuentran activos sin necesitar atención en terapia intensiva. Hemos superado los 1.000 test por millón de habitantes con un porcentaje de positividad menor del 10%. En relación a algunas novedades, en el día de ayer se completó un gran desafío entre las 9 y las 17 en la estación de Constitución con la gran colaboración del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Transporte, un equipo grande del Ministerio de Salud. Ha realizado esta primera fase de un estudio que tiene el objetivo de extenderse a todo el país. Y el objetivo, el trabajo fue testear a voluntarios mayores de 18 años, a voluntarios y voluntarias, en relación a la determinación de su positividad o no de anticuerpos contra el coronavirus. El objetivo de este estudio epidemiológico no es diagnóstico, sino es completar con más datos la situación epidemiológica del país para que nos permita tomar decisiones. No tiene un carácter de diagnóstico ni de conducta individual a la persona, sino está en el marco de este estudio epidemiológico. Se han testeado 427 personas, se realizaron 425 determinaciones y el 100% ha sido negativo. El objetivo de este operativo de ayer fue justamente evaluar la implementación del testeo para poder finalizar el protocolo con estas instrucciones en relación a la recomendación de cómo llevar adelante el testeo y poder continuar con las estaciones de retiro y de 11 y poder compartirlo con las 24 jurisdicciones para realizar este estudio en puntos de alto tránsito de personas para determinar la proporción de personas positivas que tienen anticuerpos para el coronavirus.